Vamos a cantar la penúltima, porque nunca es la última. Antes, también un texto de Celso Emilio Ferreiro, hablando de la lengua, de la lengua gallega. Lingua proletaria do meu povo, eu falo a porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero edar magaña, porque me sai de dentro, alá, do fondo, dunha tristura ceda que me abrangue, ao ver a tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefe sin raíces que opor a garabata, xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros, e falar a fala nain, a fala dos abós que temos mortos, e ser corrostro erguido mariñeiros, labregos do linguaxe, remo e arado, proa e reña, sempre. Irmãns, em pé, sereos, a limpa frente erguida, envoltos na brancura da luz que cai e derriba, o corazón aberto a toda verba amiga, en unha man a foste, en outra man a oliva. Arredor da bandeira tú de branca, arredor da bandeira da Galicia, cantemos o dereito, a libre nova vida, cantemos o dereito, a libre nova vida. Valídos de traidores, a noite da frouseira, a patria escravizar un múrreise, múrreise de Castela, com estas polo tempo, xafroxan as cadeas, irmãns, xa sobañados, de xentes xe estranxeira. Ergámos la bandeira tú de branca, que obedexenña na na zona de alega, cantemos o dereito, a libertar a terra. Cantemos o dereito, a libertar a terra. Irmãns, o amor, a suedia, de legendaria historia, em pé, em pé dispostos a non morrer sin loita. O día do medulio, con sangue, quente e roxa, mercamo, mercamo, lo dereito, a libre. Honrava, xonta, xa está o vento, a bandeira tú de branca, e o que le enseñaba na zona de alega. Verremos al fue forte, a nosa terrenosa. Verremos al fue forte, a nosa, a nosa terrenosa. Verremos al fue forte, a nosa terrenosa. ¡Gracias!